Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, un saludo muy cariñoso a la familia Rodríguez León y especialmente a José Luis. Por supuesto, me sumo al saludo de todos los alcaldes y alcaldesas de todo el entorno y especialmente al alcalde de Urueña, Francisco. Saludo también al vicepresidente de la Junta de Castilla y León y a los consejeros que aquí nos acompañan. También al presidente de la Diputación, que, como bien se ha dicho, es una institución que ha tenido algo que ver en esta historia. Saludo también a la delegada de Gobierno, al resto de autoridades y, sobre todo, de amigos, porque uno viendo aquí determinadas caras nos damos cuenta que estamos rodeados de amigos de José Luis y de su familia. Creo que también es digno de recordar y de mencionar a los representantes de consejos reguladores, de bodegueros, de empresarios, de hosteleros, en fin, de amigas y amigos de esta casa que estamos hoy en este día tan importante para José Luis, para su familia, pero para todos los que estamos aquí. Es, desde luego, un placer poder celebrar que Heredad de Urueña sea la primera bodega de Castilla y León que ha conseguido la figura de protección denominada Vino de Pago. Es una denominación de origen protegida urueña, es una realidad en el mercado, un éxito que hemos tenido todos la oportunidad de comprobar que ese éxito se lo debemos al buen hacer de la familia Rodríguez León, al buen hacer de José Luis, a su pasión por las cosas bien hechas, a su decisión de invertir en este territorio. Por tanto, querido José Luis, enhorabuena, querida familia, enhorabuena, muchísimas gracias, porque, bueno, tú eres un ejemplo, José Luis, en el mundo mediático, con esos debates políticos, económicos y sociales, sin duda, los más importantes de España, de Nueva Economía Forum, pero no es menos cierto que también eres un ejemplo por tus aciertos empresariales y vitales. Gracias. Acertaste a elegir esta tierra, que es tu tierra, porque viniendo del Bierzo te afincaste aquí en ese proyecto vital que nos has explicado con tanto mimo y con tanta precisión. Es, desde luego, esta tierra una tierra maravillosa para invertir y, decía yo, una maravillosa aventura para apostar para recuperar el pasado viticultor de esta tierra, de tu familia, aunando lo mejor de la tradición por un lado y de la modernidad por otro. Yo creo que has apostado por poner en valor la cultura vitivinícola de la zona y, además, creo que todos los que estamos aquí también coincidimos en que esa apuesta ha sido un acierto total. Y has acertado también al ligar el nombre de la bodega, heredad de Urueña, con el nombre de la viña, Urueña, y al vincularte muy estrechamente con quienes has mencionado desde la Fundación Joaquín Díaz, has hablado también de Amancio, que le veo ahí al fondo, de tantas personas vinculadas con la cultura que me parece, desde luego, muy importante. Porque la cultura del vino marida perfectamente con la cultura del libro, con la gran cultura, con la cultura de la música, con la cultura que nos representa a esta tierra. Tu proyecto ha contado con el apoyo decidido de varias instituciones y de la Junta de Castilla y León. Y porque, además, sabemos que la calidad es el punto de arquímedes de nuestros vinos. Ese punto de apoyo para que los vinos sean capaces de mover el mundo es la calidad. Y un ejemplo es, tú también, tu apuesta por el vino en la denominación de origen de toro. Pero hoy estamos hablando de este vino de pago de Castilla y León. Y hoy inauguramos, desde luego, un ejemplo. El primero, los vinos de pago. Una figura de protección que va a ser, desde luego, una poderosa palanca de calidad para el vino de esta tierra, que recogimos en la ley de la viña y del vino y en la ley agraria. Y que, tras un exigente proceso en Europa, que has tenido la paciencia de detallarnos a todos, habéis conseguido este vino de pago para vuestra bodega y también para Urueña. Se reconoce con esta figura la singularidad de este suelo, de su clima, de sus viñas, de su tradición, de su cultura. Pero se hace justicia también en la calidad de unos vinos únicos y singulares, potentes y elegantes, merecedores ya de importantísimos premios internacionales. Ejemplo, como el de Heredad de Urueña, explican el avance imparable de los vinos de calidad de Castilla y León por toda España y por todo el mundo, como refleja el último informe Nielsen. Voy a decir dos datos. Es la cuota más alta de venta en España de la serie histórica, un 27% en volumen y un 30% de crecimiento en valor, crecimientos muy superiores por encima de la media de España. Además, se ha hecho una apuesta por el crecimiento especialmente intenso en el canal de la hostelería, donde nuestros vinos de calidad, por primera vez, son líderes. Y hoy uno de cada tres vinos de calidad que se sirven en la hostelería de toda España se producen aquí, en Castilla y León. Nuestras exportaciones crecen a un ritmo vigoroso, un 15% aproximadamente. Por tanto, tenemos un éxito el de la apuesta por el vino en Castilla y León y un éxito el de la apuesta por el vino aquí en Urueña, en la tierra de Campos. Desde luego, has abierto un camino que esperamos y deseamos que otras bodegas puedan alcanzar en el futuro próximo esa apuesta por este tipo de protección. Pero yo creo que es un gran paso adelante para un sector emblemático en Castilla y León, que genera riqueza por un lado, que genera empleo y fija la población en nuestro medio rural y, sobre todo, da una oportunidad de futuro donde antes había desesperanza. Yo quiero ir concluyendo y solo me queda desear lo que todos esperamos y estamos convencidos que va a ocurrir, que en heredad de Urueña vais a redoblar vuestro merecidísimo éxito nacional e internacional. Querida familia, querido José Luis, enhorabuena otra vez y muchísimas gracias. 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 Gracias.